¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a otro video más aquí en mi canal. El día de hoy voy a estar haciendo una video reacción a una recopilación que hizo Boricienta que ustedes ya saben que al ser un video edit, pues aquí abajo en la descripción va a estar tanto el link del canal como del video para que ustedes vayan y lo vean si no quieren ver esta video reacción peor, no pasa nada. Entonces pues sí, es una copilación de Ailme P3 navideña, entonces va a estar potentísimo. Bueno, yo este año creo que ya no voy a armar el arbolito con las lucecitas. ¿Se acuerdan ustedes que yo tenía antes un bagre? Que pues yo, el bagre sí era una incógnita porque nunca lo enseñaba, nunca hablaba de él ni nada. O sea, bueno, no decía nada de él, de sus datos ni nada. Entonces ustedes nunca supieron quién era, uno que otro sí, pero ajá. Y él me dio como que cositas, arbolitos, las esferitas morradas y muchas cosas. Y yo no supe dónde quedaron, o sea, él se me peló ya, como el bagre con Ailme P3. Ya, esto se acabó, entonces pues este año no voy a poder hacer eso. Pero miren, ya se ven las lucecitas, ha quedado bien, va a poner aquí. Pero en estos días pongo, vamos empezando el mes de diciembre, entonces pues sí. Y pues para acompañar el video, que tengo mis doritos con chamoy y la respectiva coca. Entonces pues esto va a estar bueno. Así que pues, los invito a seguirme en mi Instagram, que es arroba leonelgrandebotera. Y en Instagram, de maquiajeodra, que es motomaybotera. Así que no sean las cabezas tontas y vayan a seguirme por allá, pero pues sí. Vamos a empezar con este video. Hola, mi nombre es Ami. Amistad es amigo. Me buscan, me encuentran. Y pues bueno, ya me hice para un lado, para que ustedes se me de la pantalla de este lado de acá. Y el video se llama Aime P3 y la Navidad, especial navideño Aime P3. Muy fuertísimo esta ola que está teniendo Goricienta. Que, güey, Aime P3, esa señora con panza nochota, subió un video. Y Goricienta lo resube, obviamente medio editado ahí. Tras, la rebasa en vistas. Así que, un aplauso Goricienta. Y espero que siga así, obviamente. Entonces, pues, vamos a empezar con esta video reacción. Una disculpa si se escucharon todo el ruido de las papitas. Ni modo, ni modo. A ver lo que quieran con él, es de dormir en público, así que... Y los unidos de los... Bajos condiciones. Ya, ya, ya. Ahora sí ya. Está como yo de Aime P3. Simplemente, vengo a decirte, feliz Navidad y prospera, Aime P3. El día de hoy estoy aquí con... El día de hoy, para aquellos que no lo conozcan, y creo que si no lo conocen, creo que se nos va a ventar de un puente el pobrecito. Ya ni que lo recuerde esta escoria. Justo ahorita dije, ¿a qué reacciono? Porque ustedes ya saben que yo dije que ya no iba... ¿Cómo se llama? Iba a estar haciendo videítos y así, pero no me iba a desvelar. Ahorita son como las 12. Casi una de la madrugada. Una disculpa a los que me dijeron que no me anduviera, pues, haciendo esto de que mis horarios así. Pero es como mejor se me hace. La verdad, y quiero recuperar este horario. Así que ni modo. Y dije, ¿a qué reacciono? Y yo me acordé de que, ay, el de este navideño que me apareció ahí de boriciente, dije, lo voy a reaccionar. Y yo dije, ¿a quién más? TikTok extraos armonistas de MP3, que ahorita lo voy a hacer. Entonces también me salió un video de esta asquerosidad, de que están barrasadas su galleta Chucky. Pero dije, ¿será que lo reaccionó? No tenía nada de vistas el pobre. Así lo rebasó. Mi esposo, estamos casados, solos. Cuéntales, mi amor, ¿quién eres tú y qué haces? ¿Y por qué no lo promocionas? ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Oh, sí! Pero la recopilación, estoy viendo otro video. No, la recopilación Disney, especial navideño. Y según yo, este video no tiene nada que ver con la navidad. Pero pues bueno. Yo dije, capaz si me equivoqué, ya le cambié. Y estoy tan estúpido P3 que no me di cuenta. Pero no. Esto como los valores navideños. Y como son, de fría. Y realmente lo voy a ver, ¿sí? Fría, dura, calculadora. Y contigo, yo aprendí a descubrir que aquí no tengo ni idea de él. Tengo un corazón. Y a veces me cuesta mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. Porque sé que realmente no soy una... Que realmente no soy la peor persona del mundo. Que a veces aparento serlo, ¿para qué? Para que no me lastima. Yo sé que te digo palabras que te hieren y que te lastiman. Pero mi filosofía de vida fue esa. Lástima el primero antes de que me lastima. Por eso yo siempre decía Marino Llora. Marino Suf. A Marino Suf. Marino Suf. Ay, no yo se me olvidó. Yo soy al lugar para... Por eso hay veces que soy más dura y más fría con ti. Aprendí. Y con todo lo que... Pauza, señora. Follazón, Domínguez. Ese video... Wey, yo lo recreé ese video. Vayan a mi canal. Muchísimo tiempo atrás. En aquellos tiempos de diciembre. Hace 2, 3 años. Y vean el video que grabé. Este mismo recreando con mi bagre. O sea, porque en el video también sale el bagrezuco. Y pues ahí está en el video y todo. Pero pues el video está como de espaldas para que no salga. Y creo que ahí sigue el video. Qué fuerte. Donde yo le digo esa icónica frase. Y armamos el arbolito. Y me hago la rascadita navideña. Icónico ese video. Ahí está en mi canal. Por si quieren ir a verlo. Simplemente quería decir eso. Porque en ese entonces yo me sabía la frase completa. Y nomás me la aprendí para ese video. Se los juro. Siempre seremos la luz que dominó. Aprendí que el verdadero amor sí existe junto a ti. ¡Ey! ¡Lo dudo! Te amo. Siempre mía. Siempre tuyo. Siempre nuestro. ¡Ay! ¡Qué bonito! La señora se estaba enamorada. Ella rima. Gracias, mi amor. Te amo. ¿Qué me propone salvar? De seguro ella misma se lo hizo. Otra cosa aquí, mi amor. ¡Oh, qué bonito! ¡Ey qué bonito! Siempre juntos. ¡Ay, qué bonito! Hoy obviamente es morado. Te amo, marido. Eres muy... No, hombre. Yo le hubiera dado un toquedazo. Le hubiera dicho, quítame eso de ahí. Pero si a las de ella. ¡Qué vergüenza! Que me hagan un mejor que ni me haga nada. Que me mienten la madre o algo. Y todo. Vean esas que los días, ¿verdad? ¡Qué bonito! A ver, porque no veo. Dice... Eres la luz que ilumina mi cariño. ¡Ay, no! Me extrañaba tomar buca. Esto me hace de rato un vaso. Pero ya extrañaba. Yo no le he hecho este video nunca. Pese a lo que pase, estaremos juntos. ¡Ay, qué gracia, bebé! Vamos a poner. Te amo. Gracias por... Por estos nueve meses juntos. Te amo, porque va a ayudar. Que te amo. Que eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y que... Y que sin ti yo no sé qué haría. Me encantaría. Me pagaría por ver a esa señora a ver esos videos donde ella estaba enamoradérrima. Ella pensaba que verdaderamente esa escoria que tenía a su lado. Esa garrapata que le quitaba el dinero. Era el amor de su vida. Ella verdaderamente pensaba eso, güey. ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! Yo hasta ahorita no he conocido a alguien que yo diga... Me usó, me usó rotundamente como esa señora. Pero pobrecita. Verdaderamente, aunque se merece todo. Dice... ¿Será que se merece todo? ¿Cuál es tu canción favorita de Navidad? La mía es... Bueno, no sé. Creo que eso se llama campana sobre campana. Campana sobre campana. Y sobre campana. Belén. ¿Campana de Belén? Asómate a la vitana. Verás a Miguel en la cuna. Belén. La mía es Santa Teomi. Así que vayan y hagan stream a la canción de Santa Teomi de Ariana Grande. Pero hacia la de ya. Bien básica la señora. Ay, que yo diciendo la bien básica. Y de las canciones navideñas más básicas que puede existir, la de Santa Teomi. O sea, de que cuando empieza a sonar año navideño, Santa Teomi ya está en varios puestos arriba, de verdad. Pero es una canción de las más actuales. Y Ariana Grande está escalando cada vez. Ay, que yo el más grande fan de Ariana Grande, obviamente, defendiéndola. Pero aguas porque quito maridos, porque yo también soy fan de Ariana Grande, entonces aguas ahí. Pero wey, ya. Den de stream, no pasa nada. Te pones a pensar, ¿qué hiciste mal? O sea, un video erótico porque ¿cuántas personas en el mundo no hay que son gordas, feas, morenas o lo que quieras? ¿Cuántas personas no se han casado con personas que no son su típica persona o que no va de acuerdo a la persona que eres? O sea, ¿qué ch... O sea, sí se los digo porque la neta yo ya estoy hasta la madre. ¿Qué ch... Hice yo para merecer tanto ch... Odio? Pero es que ya estoy harta. Vean, ahorita son 565 personas viéndome y riéndose de mí y grabando esto y subiéndolo a otro canal y subiéndolo a todos. Y sí me puse a llorar. Porque dije, ¿realmente soy una mala persona? ¿Realmente soy una p*** de culera? ¿Realmente? Y lo sabes de mojar. No sé. Es un pecado estar gorda. Realmente es un pecado haberme casado. Es un pecado haber nacido. Porque te lo pones a pensar. O sea, cuando pasó lo de la boda, yo estuve así. A dos, a dos de acabar con esto. Porque yo dije, si yo soy la causa, sí. De acabar con esto, ella habla de su matrimonio, de su vida, o de qué estar hablando. Qué fuerte. ¿Será este el momento de MP3 donde más vulnerable la hemos visto? ¿Será? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque hay otros audios ahí donde que una vez puso el Ernesto Sol, el de los Chili Palmers. Donde estaba llora y llora y llora la señora. Pero pues no se miraba verdaderamente su cara. Pero así como que colapsada, llorando y harta. Yo siento que ese es el en vivo donde más se le ha visto así. Yo ya no estoy. O sea, acabaría todo esto, ¿no? O sea, yo estuve a dos. Se los juro que yo estuve a dos. De ya no estar platicando con ustedes en este momento. Vamos a retirarte de YouTube. Hola. El día de hoy te traigo tres ideas para regalar y decorar en esta Navidad. Esta es una colaboración con el canal de Tablaro acá. Así que yo aquí te lo presento. Te lo presento acá. Excelente día, ¿cómo están? Se les está pasando excelente martes. Bonito, bonito día. Espero que tengas un día increíble, un día maravilloso, un día estupendo. Me encanta, me encantaría verte. Así como te explicas, como te tocas, como te metes en luz. Te lo tienes. Ahora sí, te invito a que veas cómo se hacen estas tres lindas ideas. Y cuando termines de ver el video, pásate al canal de Tablaro acá. Para que veas su propuesta. Nuestra primera idea, vamos a ocupar una vela o una hora. Pues claramente pensé que he visto la, o siempre, por ejemplo, en el Carleta de la Roca. No había visto que... También voy a ocupar bastantes ramitas de cacate. Sequeado rápido. Sequeo con caliente. Y algún elemento decorativo. Por ejemplo, yo voy a usar piedritas. Y alguna base donde podamos poner nuestra madre. Yo voy a ocupar este que... ¿Qué habrá pasado? Es que yo, fíjense que yo ya no estoy activo viendo videos de otros creadores de contenido. O sea, de vez en cuando, pero ya no es como antes, ¿saben? Ahorita ya ni siquiera, o sea, ni siquiera tuvo videos yo. O sea, ya no me meto a YouTube casi. Verdaderamente me la paso un TikTok viendo y viendo y viendo videos. Pero, ya verás, si... No, mejor lo voy a decir, porque además se me va a dar encima. Y un poquito de... Sus tres fans. Vamos a tomar nuestro... De esa donaria. ¡Ay no! Y yo voy a poner un poco de pegamento. Y voy a empezar a poner las ramitas de canela. Un poquito hacia arriba. Si están muy grandes, hacia arriba. Que esta parte de aquí no... No le estorbe para la hora de ponerla así en el... Horrenda esa idea. Hay que adelantarle. Voy a poner estas perlitas que tengo aquí, que son piedritas como de río. Pero están pintadas de dorado. Se los voy a poner alrededor. Y listo. Ya solamente queda prender nuestra vela. Este puede ser un bonito centro de mesa para tu cena de Navidad. O para decorar cualquier espacio de tu casa. Y la verdad pues huele muy bonito por la canela. Si tú ocupas canela, la verdad va a oler bastante bonito. Me amaba el viernes y el sábado ya no. Me estresa el olor de la canela. Oye, ya se acabó. Ayúdate. Pero pues bueno, hasta aquí la video reacción. Pues bueno, esto ha sido todo por la video reacción. A este especial navideño de la IMF3. Que más que especial navideño, siento que fue... Estuvo raro. Porque no fue... Oh, yo creo... Yo siento que la IMF3 tiene muchísimos más momentos navideños. Que solamente estos. Y puso muy poquititos. Puso más videos así como que de otras cosas y así. Pero pues capaz hacemos parte de dos. Con otros momentos verdaderamente navideños. Será... No será que esa mujer está obsesionada conmigo. Pero pues bueno. Esto ha sido todo por la video reacción. Los invito a suscribirse a que le den like. Y no se olviden que vean la campanita para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Síganme en Instagram. Que es arrobarionelgrandebutera. Y en Instagram de maquillotra. Que es de Motomaiibutera. Y pues eso sí. De todo. Los quiero mucho. Y hasta la próxima. Bye. Bye.